Un operativo utilizando tecnología de última generación, como drones detectores de calor y movimientos, permitió la captura de este sujeto, que de acuerdo a las investigaciones policiales, se trata de uno de los miembros de estructuras terroristas más peligrosos y cabecilla de la Mara Salvatrucha a nivel nacional. Se trata de Bayron Aristides Salazar Ramírez, Arias L. Lipi, ranflero de la MS, del programa criminal Little Psychos. Esta era una de las llaves que daba la autorización para que toda la estructura a nivel nacional, los 31 programas que tenía la MS y las más de 430 clicas a nivel nacional, tenían que seguir las órdenes de las 15 sillas que lo gobernaban. Bayron Aristides Salazar Ramírez fue capturado en Santa Ana y se le incautaron armas de guerra de gran alcance. Él fue capturado en la residencial San Matías, del municipio de Santa Ana, y se le incautaron estas armas, un fusil M16, corto, con sus cargadores, su calibre 5.56, una pistola, un revólver, y la agravante de tener en su poder, en su pertenencia, un lanzagranadas antitanque. Estamos hablando de un load calibre 66 milímetros, arma de guerra antitanque que puede ser utilizada a una distancia entre 200 y 220 metros de distancia, y que sirve para neutralizar o aniquilar objetivos militares o policiales. El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Marino Monroy, dijo que antes, en los gobiernos anteriores, estas estructuras criminales estaban mejor equipadas que la policía y la misma Fuerza Armada. Antes de ejecutar el plan control territorial, los delincuentes dominaban los sectores y tenían incluso subestionados a los soldados y a los policías, porque tenían ellos todo el armamento de grueso calibre y nuestros elementos de seguridad no tenían la protección necesaria para enfrentarlo. Estas armas no son de juguete, y ese cohete antitanque tampoco es de juguete. La comunidad internacional y todos los que compran esos cantos de sirena tienen que entender que El Salvador, los tres órganos de Estado y más de seis millones de salvadoreños, estamos combatiendo y luchando contra grupos de terroristas. Por eso manifestaron que con el gobierno del presidente Nayib Bukele, se está dotando de novedoso equipo de protección y mejores armas a la Fuerza Armada y PNC, agregando que el régimen de excepción y plan control territorial han generado resultados positivos para la seguridad de la población salvadoreña. Lo positivo que significa para nosotros el régimen de excepción, sin el régimen de excepción fuera muy difícil lograr todo lo que hemos logrado hasta este momento. También el Gabinete de Seguridad informó que solo en los últimos 30 días se han desmantelado 20 campamentos de terroristas y también se les han incautado más de 54 armas de diferente calibre. En San Salvador, para TVO Noticias, informó Eduardo Alegría López.